¡Estoy con Luis Banchín! Gran sorpresa musical para Luis. Perros del Viento es la película, ¿no? Perros del Viento la estuvimos filmando en Rosario en junio con Gilda, mi mujer, con Lorenzo. Con tu hijo, qué bueno. Y la nena también hace una participación. Una película que veníamos soñando hace muchos años y que la pudimos hacer en un momento de la pandemia durísimo con todos los protocolos, pero la hicimos y ahí está. Estoy viendo imágenes ahí. Sí, estamos viendo imágenes. Sí, Perros del Viento, la soñamos mucho en esa película y Lorenzo era chiquito y decíamos, bueno, si se sigue postergando, el actor del chico lo va a ser Lorenzo. Y ahí está Lorenzo. Me encanta, me encanta. Entonces Perros del Viento es la nueva película. Además venís filmando bastante con el tema de la pandemia. Hay varias películas también que estarán ahí esperando. Que han quedado en la gatera, por favor. En gatera, ¿no? El Milagro de Otoño se estrena el 2 de diciembre, también la hice en Rosario. Muy bien. Y ahí han quedado varias de Cicala, de José Cicala, Lennon, Sola, La Sombra del Gato. Ya se van a estrenar todas. Un gran actor argentino que ha venido hoy a Los Mamones. Y como no va a cantar, no porque yo lo escuché cantar, y al lado de los muchos que vinieron, Edgardel. Le trajimos una sorpresa musical para que cante para él. Señoras y señores, con nosotros, Pichu Estranero. ¡Que le van a burles! ¡Gracias! El paso Luis Miguel. Luis, yo amo a Luis Miguel que dice... Ahí está bien ubicado. Primero le vamos a mandar... Yo soy la única vez que puedo estar al lado de Luis Machin. Le damos un beso grande a los sobrinos de Silvina Que están mirando, no es cierto Silvín Están mirando que se quedaron hasta tarde Porque era mi cumpleaños, mi sobrino Que los amo tanto, Puchi y Beni Los amo Ahí está, beso para ellos Elegite un artista que te guste Luis Y Pichu es una máquina, es una machine Me gustan muchos Antes que nada me permitís Yo cantaba cuando era chico Cantaba, me gustaba porque le gustaba mucho A mi vieja también, Horacio Guaraní Horacio Guaraní Que le sale espectacular a Pichu Ahí está el Pichu cancionero Horacio Guaraní Es la última, es muy lindo Vale que nada, permitime Hacer la cábala de siempre ¿Cuál es? Luis, sí Dice Ahí está ¿Cómo es la cañita, Machín, Luis Machín? ¿Eh? La cañita, Luis Machín Cuidado la rosca Excelente Che, Oriana Junco te manda saludos siempre que lo haces Ay, por favor Quiero que seas mi pajarito de mi angry bird ¡Aúchis! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! Canto, Horacio Guaraní A ver si Machín se anima también a su parte Sí, sí, sí Temazo este Vamos, dale Caballo que no galopa Por favor, echó al pisadero Y el que lo tapó la muerte Va derechito al infierno Y dice Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito del infierno Y no tiene miedo al puñal de mi guitarra Vamos, Eduard, Eduard Las lágrimas bajo el poncho Viene la vida Vuelvo a mi tierra Tierra querida Vuelvo a tu niña Tierra querida A ver si usted sabe cuál es el vino más amargo ¿Cuál es? El vino mi suegra Otro artista Otro artista que te guste A ver, otro que te guste Alguno de Rosario Rosarino Rosarino no puede faltar Baglietto Baglietto Juan Carlos Baglietto Qué lindo ¿Te sale Baglietto? Yo nunca te voy a hacer el Baglietto Una vez cantamos con... Una vez lo hice, claro Una vez lo hice Recuerdo en el año 99 Puede empezar Víctor Hugo también Deja cantando la... Hola, ¿cómo están todos? Arranca Pichu Baglietto Lo encuentro, la letra Sería... La vida es una moneda Ah, la vida es una moneda No, la vida es una moneda ¿La tenés? Ahí está, ahí está Mirá, mirá ¿A dónde está? Ahí está Ah, casi sí Preséntalo, Víctor Hugo Preséntalo, Víctor Hugo Estamos con Liz Machín Un genio de la... Actuación Recordando aquel news De Mario Nescasio Zanabria Del bigotón Carrasco Del año 77 Gran, gran news All boys Y ahora si me permitís Luis Machín Con este abrazo inconmensurable Voy a cantar La vida es una moneda Haciendo la voz de Baglietto Escuchá La vida es una moneda Haciendo la voz de Baglietto Ojo que hablo de boneras Y no debo esos billetes La Villa Sur de un jamblanco Un piano desafinado Diez de los largos y fracos Y un marojo de palabras Una ballita No se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa y el alojal Con la idiotez Y la cortadura de todos los días A lo mejor resulta bien Podemos seguirla con el variano La gente sueña, quien sueña Llámenla a ver La calle sigue, quien sigue Llámenlo y pachico, boquita Esta sí gira, que gira Sabina, Sabina Y el cielo y la hecha avenida Sigue, Sabina, vamos Los días cantan la historia Del hombre al borde del hombre Vicentito Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esta es la historia Con un amor, sin un amor Con la inocencia y la tenuna Que florece a veces A lo mejor resulta bien Que florece a veces ¡Bravo! El aplauso primero para el picho de Estadera Que siempre viene a nuestro programa Y Luis, actorazo de verdad Un lujo Nosotros tenemos siempre Grandes invitados La verdad que no es por bajar la presa a nadie Pero cuando vienen actores De la talla tuya Hay que remarcarlo de corazón Gracias por venir Gracias Este aplauso es para un grande Luis Bachín, señores Aplausos Aplausos A los chicos de Black Music Por los instrumentos musicales Info arroba blackmusic.com.ar Niceto Vega 5647 Muchas gracias Black Music Y a la gente de Citizen Echo Drive Lo muestro acá Divino este reloj Pero mirá lo que es Flor de reloj Para mi querido Machín Divino de verdad Son muy lindos Nos vamos a ir cantándole El feliz cumpleaños a Silvina Escudero ¡Bien! Por supuesto Aplausos para el picho Aplausos para el señor ¡Aplausos para el picho! ¡Aplausos para el picho! Seamos amables Que casi nadie La está pasando bien Nos vamos cantando El feliz cumpleaños Por el escudero ¡Hay flores! ¡Hay flores! ¡Hay flores! Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan Silvina Que lo cumplan feliz ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy es un día genial! ¡Si no es tu cumpleaños! ¡Tenés un Perú no más! ¡Más ganas jamás de quien! ¡Gracias Luis Machín! ¡San Feteca! ¡Y dale! ¡Y Luis Machín! ¡Dale! 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 ¡Dale!